El incendio que ha sido el mayor en los últimos 40 años en Canarias y también el mayor en toda España tiene un impacto indudablemente en la vida de las personas en los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, que sean afectados por el riego y que esperamos una respuesta, como así nos anticipó el presidente Sánchez, una respuesta del gobierno de España. Indudablemente no podemos permitir que el incendio nos gane ni un solo metro, a fondo desafortunadamente son 14.000 las hectáreas afectadas y hoy hemos podido conocer que está la ministra de Defensa y que va a poder visitar la zona afectada, yo espero poder acompañarla, pero en cualquier caso si es verdad que nos permite hacer una reflexión y es la necesidad de que Canarias tenga una base permanente de hidroaviones. Después de tres años sufriendo incendios terribles para toda Canarias y después del incendio que ha sufrido la isla de Tenerife, creo que ya no se cuestiona que Canarias necesita una base permanente de hidroaviones. La justificación que se dio en su momento, en el año 2020, por el gobierno de España, de que otras zonas quedarían desatendidas, creo que ya no se sostiene después de haber vivido este terrible incendio que ha dejado devastada la isla de Tenerife con un daño ya no solo económico, sino ambiental sin precedentes. Y por eso espero a lo largo del día de hoy poderle trasladar a la ministra de primera mano la necesidad de que en las campañas de verano, en las campañas de incendio, exista y se desplace una base permanente de hidroaviones a las islas y que dé cobertura a las islas Canarias. Y así lo trasladaremos formalmente y a lo largo del día de hoy espero podérselo trasladar a la ministra de Defensa.